Música Toda la noche yo me acuesto en mi cama Y mi cabeza se me vuelve un espiral Y en mi mente se rinde la música Que todavía yo no lo voy a decir Una hermana creyendo de un cojo corriendo pasa Tan solo de verlo yo comienzo a entornudar Escucho un fondo musical muy misterioso De que la mi alma y un disparo te empiezo a pensar Entonces cuando aparecen tus lindos ojos Y por momentos se me calma la cabeza Atienta la locura de tu mente Y disfruta la cosa buena que da la vida Ya sé quitarte hasta la vida Y disfruta la vida Música Cuando yo veo la estrella en el cielo Que va a alcanzarla y se me hace a mi tanguero Y atraveso un bloqueo duro y profundo Todo mi cuerpo se me excita con más coimundo Vengo regreso que yo a las cuatro en la madrugada Solo la mente me rebosa con la almohada Yo creo que mi pasado, mi presente y mi futuro Y en mis sueños me estoy hundiendo un labio oscuro Y en mi sueño me estoy hundiendo un labio oscuro Y en mi sueño me estoy hundiendo un labio oscuro Y tú villas la logically de mi casa Y en mi sueño me estoy hundiendo un labio oscuro Y en mis sueños me aseguraraus Y es que tienen que saber que de mi casa Y no te lorsquiera losikle de social Y dudaste muchas veces que no pensé Sin quitarte hasta la vida Y en todas las locuras de tu mente Y en todas las cosas buenas que da la vida Y dudaste muchas veces que no pensé Sin quitarte hasta la vida Sin quitarte hasta la vida